Bueno, hoy se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania, un año de la guerra, de la vuelta de la guerra a escala planetaria a nuestro mundo. La verdad que la tentación de verla lejos a la guerra, desde acá que estamos literalmente lejos, estamos como a 20.000 kilómetros de eso que pasa, de las bombas que caen, de las alarmas que suenan, de los bombarderos que pasan, sibilantes, amenazantes por encima de las casas de niños, de niñas, de gente mayor. Bueno, nos puede hacer pensar que es algo que no nos pasa a nosotros, pero lo que pasa hace un año en el planeta Tierra es algo que también nos pasa a nosotros. En muy buena medida nos pasa y nos impacta a pesar de que las bombas caigan tan lejos. Bueno, primero, este año lo que deja es un dolor y un desgarro realmente muy difíciles de describir. En la guerra de Ucrania se supone que hasta ahora murieron cerca de 300.000 personas y esas 300.000 personas están repartidas además entre los dos bandos de una manera muy peculiar, porque claro, la guerra ante todo es una guerra de información, entonces nadie acepta sus propias bajas, pero hay, por ejemplo, estimaciones independientes, como lo que hace el Estado Mayor del Ejército de Noruega, que dice que hay 180.000 muertos en el ejército ruso, 100.000 en el lado ucraniano y 30.000 civiles asesinados en medio de estas hostilidades. Claro, esto da, como les decía, más de 300.000 personas, pero a eso hay que sumarle los desplazados. Los exiliados son un fenómeno que no se veía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A mí me tocó visitar Berlín el año pasado, cuando uno llega a Berlín, a la zona más cercana al Bundestag, ahí donde está la parte de gobierno, digamos, de toda la República Alemana, se encuentra con una gigantesca carpa, como un lugar de campamento, que fue el destino inicial de los primeros refugiados ucranianos que llegaban hasta ahí. Pero claro, los que se fueron, se fueron por millones y se fueron a distintos lugares del mundo. Paradójicamente, el país que más exiliados ucranianos recibió es Rusia. Rusia recibió más de 2 millones y medio de ucranianos. Para entender esto, hay que entender que en Rusia, perdón, en Ucrania, había antes de la guerra una importante minoría rusa. Y esos, cuando empezaron las hostilidades, cuando empezó la invasión, fueron a refugiarse en el país que consideraban su madre patria. Bueno, en total se fueron más de 8 millones de personas de Ucrania. Algunos dicen 10 millones. Y Ucrania era un país como el nuestro en población antes de la invasión. Era un país de 44 millones de personas. De esos exiliados, de esos emigrados, además de los 2 millones que se fueron a Rusia, hay un millón y medio que se fueron a Polonia. Un millón que terminaron en Alemania. Como les decía, esto en las calles de Alemania es absolutamente palpable. Es algo completamente cotidiano. Otro medio millón de personas se fue a República Checa, que también está en el este, también está cerca de esa frontera oriental europea. Hay otros 200.000 en Italia, 200.000 en España, casi 200.000 en el Reino Unido. En fin, acá también hay muchos rusos en Argentina, que son los que escapan, por un lado, de la leva obligatoria que hay a los dos lados de la frontera. Vos sos, por ejemplo, empleado bancario, atendés un kiosco, sos periodista o sos médico y como estás en edad de milicia, te convocan a la guerra. Bueno, hay mucha gente que escapa de que lo convoquen compulsivamente a una guerra que obviamente no sienten propia, porque es una guerra, ahora voy a avanzar, con motivaciones sobre todo geoestratégicas y económicas, y esa gente se termina yendo de los dos lados. Por eso hay tantos inmigrantes rusos por estos meses en Argentina. Con mucha crueldad se informó hace un par de semanas la llegada de embarazadas rusas que querían venir a arruinarnos el documento, el pasaporte concretamente, porque decía el gobierno que vienen y que en realidad al toque se van a Estados Unidos porque consiguen la visa más fácil. Yo quedé siendo de inmigrantes que se escaparon de una guerra, les puedo decir que un país en paz como el nuestro es un destino añorado por cualquiera que viva cerca de una desgracia como esa. Pero la verdad, el dolor, el desgarro, la cotidianidad del miedo, del miedo a la muerte, es algo que me parece que se vio bastante claro en este año que vivimos mirando hacia el este, este año que vivimos mirando hacia una guerra cuyas motivaciones ya se podían atisbar desde muchísimo tiempo antes. Lo que no se conversa mucho, lo que no se discute mucho, son los intereses que hay detrás. Y ahí me parece interesante, más allá de, por supuesto, condenar, como me parece que hizo toda persona de bien desde el día uno, una invasión contra los límites de otro país, un ataque contra poblaciones civiles, con el argumento como el que lanzó Putin de desnazificar a un país como Ucrania, que es cierto, tiene nazis, es cierto, tiene incluso divisiones de su ejército que portan insignias nazis, que reivindican a los sustallas croatas, a la tradición del colaboracionismo que también hubo en Ucrania durante la invasión nazi, como en Francia, digamos. Pero nadie invade Francia para desnazificarla porque fue colaboracionista en la época de Hitler. Bueno, así como eso se presentó, bueno, truculento como el argumento de la invasión de Putin, los intereses que cruzan esta guerra son muy tupidos. Putin lo que buscó con su agresión, con su hostilidad, es afianzar en toda esa zona del mundo, en todo el este europeo y en el occidente asiático, digamos, todo lo que antes se llamaba Eurasia, una dirección corrupta surgida de la privatización de todo lo que había construido el Estado Soviético en la Unión Soviética, y que está compuesta por magnates que además se han comprado buena parte de Europa. Los amigos de Putin, los que saquearon el Estado Obrero de la Unión Soviética, se compraron los mejores clubes de Gran Bretaña, los mejores clubes de fútbol de Francia, después algunos se los vendieron a los jeques árabes, pero están a ese nivel. Son tipos que en 30 años construyeron fortunas parecidas a las de los jeques árabes sobre lo que durante 70 años había construido antes la Unión Soviética. Esos tipos, que no tienen absolutamente nada ni de socialistas, ni de izquierdistas, ni de humanistas en ningún aspecto, son los que enfrentaron al otro imperialismo, que fue durante muchos años empujándolo, cercándolo, tratando de encerrarlo a Putin con la OTAN, con una especie de logia armada que se auto percibe como guardiana de la libertad, pero que en realidad lo que custodia son los intereses de las potencias declinantes de Occidente. Bueno, esas potencias dijeron que no querían depender más del petróleo y del gas ruso, específicamente Europa, que dependió en estos últimos 30 años y que así nutrió también a esa nueva oligarquía rusa, dependió en gran medida del gas, el gas que se había descubierto, dicho sea de paso también, durante la época de la Unión Soviética. Ahora, ese gas que Rusia le dejó de vender a Europa, ¿quién lo vende ahora? Sí, adivinaste, Estados Unidos. Estados Unidos, con su shale, con su gas no convencional, está proveyendo gas muchísimo más caro a toda Europa, el gas que antes, barato, le vendía a Putin. Es el mismo Estados Unidos que empuja a sus socios de la OTAN a que le den armas, armas y armas, cada vez más armas a Ucrania para que enfrente esta invasión, pero también para que prolongue esta guerra. Una guerra en la que, como decía, ya hubo demasiado dolor y demasiado desgarro. Ahí también nos encontramos con la hipocresía, la hipocresía de todas las guerras, de decir que se busca la justicia, la libertad, y bueno, esto se consigue mediante la imposición de la violencia y de la fuerza. Pero se ve la hipocresía también en lo diplomático, porque vos ves en la ONU que se vota una declaración como la que se votó ayer, donde Argentina, con más de 120 otros países, dicen que Rusia se tiene que retirar del territorio ucraniano. Y por supuesto, está buenísimo que en la ONU se vote una declaración así porque va en la dirección de terminar la guerra. Y además señala correctamente quién es el responsable de haber iniciado esta guerra, que es Putin, que es Rusia. Ahora, la ONU vota también todos los años que Gran Bretaña se vaya de las Malvinas. Y nadie la ayuda a Argentina a que esa decisión después se haga realidad. ¿Por qué? Y bueno, porque la ONU, así como el Fondo Monetario, la sigue manejando el G7, las potencias de Occidente, que, de vuelta, se autoperciben portaestandartes de una libertad que miran muy en detalle cuando el que las viola es un adversario suyo, geopolítico, pero que cuando las viola esas mismas libertades, un aliado, como los jeques de Arabia Saudita, por ejemplo, que son de hacer picadillo a un periodista en una embajada y guardárselo en otro lado, bueno, ahí no dicen nada. El peligro que nos deja este año de guerra es el peligro de que volemos todos por el aire. Rusia acaba de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear que tenía con Estados Unidos, el acuerdo Newstart, y está cada vez más cerca la posibilidad de que, así como Putin un día dijo, invado al país de al lado, otro día apriete el botón rojo y salgan las bombas nucleares. Ahí sí va a estar bueno estar lejos, por supuesto, porque lo que puede llegar a pasar en Europa es absolutamente imprevisible. Pero también nos debería servir para mirar en perspectiva el mundo desde Latinoamérica. Latinoamérica es una región que alberga muchos recursos de estos que las potencias más tempranas explotaron, explotaron durante muchísimo tiempo y que quieren venir a seguir explotando. Pero además es un territorio de paz. Nosotros somos, en Sudamérica específicamente, pero en toda Latinoamérica, un territorio de paz. Un territorio donde hay enfrentamientos locales, algunas guerrillas, mucho grupo narco organizado, combatiendo contra distintas fuerzas de seguridad, pero donde, por suerte, por ahora, no se ha dado un enfrentamiento de este tipo. Claro, cuando se da un enfrentamiento de este tipo, el saqueo se hace más fácil. Y la dependencia de las potencias extranjeras es total. Hoy, si Ucrania no hubiese recibido 150.000 millones de dólares de ayuda humanitaria, no estarían andando ni siquiera las luces del alumbrado público. Y en Kiev, la verdad, como cuentan las crónicas hoy, a un año de enfrentamiento, está más o menos normalizada la guerra, pero también la vida cotidiana en la guerra, como pasaba también en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lejos del frente. Bueno, nosotros acá estamos lejos del frente, pero somos un país que tiene mucho, mucho inmigrante refugiado de aquellas grandes guerras que vivió el planeta. Deberíamos, creo, mirar la guerra también detrás de ese cristal, del cristal de nuestros abuelos judíos, que escaparon de campos de concentración, de nuestros abuelos gallegos, italianos, que escaparon del hambre de las posguerras esas tremendas que tuvo Europa, y que entendamos que lo que se disputa en estas guerras son intereses muy ajenos a nuestra vida cotidiana y a nuestra felicidad. Cuando dicen los artesanos de la guerra, los mercaderes de las armas que te están defendiendo a vos, te están mintiendo. La guerra se tiene que terminar por el bien de ucranianos y también por el bien de rusos. Y la guerra, para terminarla, primero hay que entenderla, porque así como hizo la guerra que aumentaran los precios de la energía, que se enriquecieran un montón de magnates que ya eran ricos antes y que se empobrecieran millones de personas que tuvieron que empezar a pagar mucho más cara la comida, el alimento o la calefacción. Bueno, la guerra es un hecho, ante todo, político. La continuación de la política por otros medios, como escribió en su momento el teórico. Es algo que, de vuelta, se tiene que terminar y que lamentablemente, a un año de haber empezado, no tiene por delante un horizonte de pronta finalización. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoví.